Muy buen día a todos, muchas gracias por estar en instituciones educativas, Escuela de Música, muchas gracias. Bueno, en este día tan especial, donde conmemoramos un nuevo aniversario del fallecimiento de nuestro querido y gran general Manuel Belgrano. No solamente Belgrano es protagonista en esta fecha, sino nuestros chicos de cuarto grado, que van a prometer amor y lealtad a la bandera argentina. Tan linda, ¿cierto, Lolo? Bien. Antes de que ellos lleven adelante este acto, vamos a invitar al señor Secretario de Gobierno, Ramiro Belli, a que diga unas palabras, y después le vamos a pedir que ustedes prometan amor y lealtad a la bandera argentina. Bueno, muy buenos días, demás autoridades municipales, Padre Carlos, señor Juez de Paz, Ramón Gasola, docentes, directivos y papás, mamás, abuelos y abuelas, como estoy viendo en este momento. Es muy importante, tal como decía el señor Intendente, recalcar, rememorar que lo que se realiza en esta fecha es la conmemoración del fallecimiento de don Manuel Belgrano, quien fue el creador de la bandera. ¿Por qué fue y será tan importante ese momento? Principalmente para que entiendan, chicos, que la creación de la bandera y la bandera por sí misma es la que lo va a representar, estén donde estén. Se tienen que sentir identificados por ella porque es la que lo va a unir a ustedes y principalmente es la que los va a diferenciar de los demás. Les va a dar su ánimo de patria. Lo importante es que ustedes puedan entender la importancia que tiene porque para que puedan interpretar a través de algún ejemplo, hoy ustedes son muy pequeños, comparten con su mamá, con sus papás, con sus amigos en el barrio, pero quizás por temas laborales, por educación, en algún momento les toca estar en otro país porque ustedes van a progresar, van a crecer. Y en ese momento cuando ustedes puedan ver un símbolo patrio como es la bandera argentina o escuchar el himno nacional argentino, le va a transmitir y le va a dar un rápido recorrido a sus corazones y poder llegar a sus principios. Eso le va a transmitir una sensación de paz y de cercanía con quienes en su momento, cuando ustedes teniendo esta edad, compartieron muy buenos recuerdos. Así que les pido que realicen esta importante promesa con mucha firmeza, con mucha determinación y con mucho respeto. Pero principalmente que lo disfruten. Que lo disfruten porque las acciones y las cosas que se hacen disfrutando son las que perduran en la memoria de cada uno de ustedes. Así que espero que lo disfruten y los felicito. Bueno, gracias, señor secretario. Muy lindas palabras. Bueno, chicos, ¿estamos preparados? ¿Sí? Bueno. Bueno, alumnos de cuarto grado de las instituciones educativas de nuestra hermosa localidad de Cruz Alta, prometen amor y lealtad a nuestra querida y hermosa bandera argentina? ¡Sí, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Randa.